Yo me dijeron a unos hermanos que estaban conmigo que voy a ser trasladada a un hospital pero mi familia ya estuvo conmigo desvelando apoyándome en oración ellos son testigos, ellos vieron el sufrimiento que hemos llevado en esta hora de la noche yo le doy gracias a Dios porque Él me ha sanado ¿sabe algo? aunque muchos quieren vernos caer pero no podrán aunque muchos desean que nosotros nos terminemos nunca lo van a lograr porque tenemos un Dios vivo que permanece para siempre un Dios real de milagros que nunca nos va a fallar que Dios bendiga la vida de mi papá estamos bajo este techo que Dios ha tocado su corazón yo sé que esto ha llevado mucho gasto yo sé que no puedo devolverle todo lo que ellos han gastado pero yo sé que Dios los va a recompensar la vida de mis hermanos que nos estuvieron apoyando la vida de mi hermana de mis cuñadas la vida de mi cuñado que Dios lo bendiga la vida de mi hermano que Dios lo bendiga de una manera muy grande que Dios lo bendiga de una manera muy grande yo sé que no los puedo pagar ellos estuvieron aquí estuvieron una semana pero ¿sabe algo? cuando esto se estaba levantando el enemigo no estaba de acuerdo el enemigo no estaba de acuerdo el día jueves por la noche el enemigo me hablaba y me decía vamos a ver hasta donde llegan tus fuerzas no me gusta verte prosperar no me gusta ver las bendiciones que tú has recibido no me gusta porque muchos han llegado contigo y han visto la mano de Dios ¿sabe algo? yo solo le doy gracias a papá Dios por todas sus bendiciones solamente a él le debo todo ya que así no ha sido nada fácil estar en este ministerio no es color de rosa ¿sabe algo? muchos dicen que yo estoy cobrando una cantidad cuando no es así hermano es como yo le digo a las hierbas de Dios que están aquí presente como yo le digo a mi familia si tan solo ellos supieran como nosotros hacemos para ir en actividades a veces hermano ni un quetzal teníamos cuando yo le decía a mi mamá Dios sabe cómo pero de qué vamos a estar en esa actividad vamos a estar no sé pero Dios sabe cómo y de dónde me va a bendecir y Dios lo ha hecho hermano Dios lo ha hecho yo nunca imaginé que algún día el Señor me iba a levantar de esta manera yo le decía a mi familia todavía no tengo dos años de ministerio pero Dios ha sido grande conmigo este año Dios nos ha dado la oportunidad de viajar en diferentes lugares Dios nos ha dado esa oportunidad he visto la mano de Dios accidente que nos han perseguido cuántas cosas que solo Dios y nosotros sabemos testimonio hay pero sabe algo lo que mi alma anhela es estar solo en la presencia de Dios lo que mi alma quiere es adorarle solamente a Él agradezco a todos a todos que nos estuvieron ayudando les agradezco con todo mi corazón y que Dios les bendiga de una manera muy grande muy grande Él les va a recompensar de una manera grande amados hermanos la vida de mi hermana Angélica de su esposo que se encuentra también en los Estados Unidos verdad yo sé que no ha sido nada fácil para ellos me acuerdo con ellos y amaban estaban por momentos difícil pero Dios ha sido fiel cuando Dios nos promete algo Él cumple sabe algo a veces muchos dicen pero si busca oración ¿por qué no mira la mano de Dios? es que sabe algo hermano Dios nos prueba pero Dios nunca nos deja Él cumple su promesa con nosotros así como lo ha hecho conmigo yo sé que lo ha hecho con ustedes que Dios los bendiga de una manera muy grande ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!